En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Aries, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com. Recuerda Aries que si deseas una lectura de tarot privada particular solamente para ti, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com, la dirección la ves arriba, donde veas que las tarjetas de crédito giran. Entra ahí. ¿Qué hay esta semana para ti en cuanto a dinero, finanzas, negocios? Sé muy precavido. Mantente alerta, los ojos bien abiertos, porque hay alguien que va a intentar engañarte, por supuesto, si tú te dejas, si tú lo permites. Y esto ocurriría a través, incluso, de una persona que vendría como, quién sabe, conquistándote, tratando de convencerte, tratando de adularte, llenarte los oídos de palabras bonitas. Tendrás mucho cuidado, hay peligro ahí. En la profesión esta semana para ti, posibilidad de cometer un error, pero un error que, menos mal, sería advertido por una persona que te estima, que te quiere, que realmente espera lo mejor para ti. Por supuesto, después tendrás que, de alguna manera, recompensarle, no necesariamente en un sentido material, pero sí con acciones que retribuyan su lealtad. ¿Qué se ve esta semana en el amor para el hombre? Del signo Aries. Tu pareja se siente, por momentos, desesperanzada, porque le parece que hay muchas personas que influyen en ti, influyen más que ella misma. Y esto puede ser cierto, porque te estás dejando ganar a veces por comentarios, opiniones diversas, cada quien con una opinión distinta y que pretenden, de alguna manera, informarte de cosas, guiarte en el camino del amor, lo que, bueno, por momentos es un despropósito, ¿no? Cada quien hace su propia senda, la sigue, cada quien tiene su propia vida, entiéndelo. Y además, cuando hablamos de pareja, hablamos de dos, no de multitud. ¿Qué se ve esta semana en el amor para la mujer? Del signo Aries. Llega alguien a tu vida que puede inquietarte. Esta persona que se le ve interesante, se ve como un prospecto importante para el futuro, tiene algún tipo de secreto, algo que una persona mía, una amiga tuya, te va a revelar. Te va a hacer saber. A partir de esto, toma las cosas con mucha cautela. Ya no vayas con tanta ilusión, creyendo que de pronto eres la persona de tu vida. Si pueden pasar tiempo juntos, perfecto. Pero siempre con una actitud vigilante para evitar sufrimientos futuros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.